¿Qué es la plataforma de co-democracia? Que nos sigan apoyando, por parte de la organización les agradecemos a todos y esperamos que esta iniciativa siga creciendo cada vez. En el home o inicio de la plataforma vamos a tener las siguientes secciones. En la cabecera vamos a tener las opciones de registrarse e inicio de sesión. En esta parte se podrán visualizar el listado de candidatos que se han registrado en la página. Aquí podemos ver la sección de sugerencias de iniciativa que deben ser apoyadas mediante firmas. Y en esta parte las sugerencias de iniciativa que pasan a votación. En el home cuando una sugerencia de iniciativa pasa a votación la vamos a encontrar en esta sección. Aquí básicamente vamos a encontrar el título de la sugerencia, la descripción y vamos a encontrar un termómetro donde se podrá visualizar la cantidad de votos a favor y en contra de esta iniciativa. Además si los usuarios que desean apoyar esta iniciativa pueden compartirla en sus redes sociales o indicar aquí sobre el botón votar. Para poder votar una sugerencia de iniciativa solamente se requiere que sea un usuario registrador de la plataforma. Por último nos pueden contactar en las redes sociales Twitter o Facebook. En Twitter como ecodemocracia.co y en Facebook como ecodemocracia.colombia. O también por correo electrónico a contacto arroba ecodemocracia.co. Agradecemos a todas las personas que nos han apoyado y esperamos que esta iniciativa cada vez siga creciendo. Les agradecemos que la puedan compartir en sus redes sociales, la puedan conocer y de igual manera si tienen sugerencias nos pueden contactar. Muchas gracias.